¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién lo quiere? ¡Míralo! Ahí, ahí. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Lo matamos! ¡No, dejarlo vivir! ¡Dejarlo vivir! ¡Dejar vivir a Patricio! ¡Pobre Patricio! ¡Dejar vivir a Patricio! ¿Cómo se llama? ¡Se llama Patricio encima! ¡Hostia, no me lo puedo creer! ¡Va, la he cogido! ¡Qué buena! ¿Dónde está Patricio? ¡Hay que proteger a Patricio, gente! ¿Dónde está Patricio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿No lo habréis matado ya? Yo tampoco lo veo. Puede ser que haya muerto. ¡Lo han matado! ¿Pero cómo que habéis matado a Patricio? ¿Has iluminado? No me lo puedo creer. ¡Han iluminado todo! Bro, de verdad. ¿Habéis matado a Patricio y no me vas a salir? ¡Tú! ¿Pero esto qué es? Ni un poco de respeto, tío. Voy a coger vida verde. Oye, quiero jugar luego otra partida y que aparezca Patricio otra vez. Patricio. Patricio. Gente, ¿os gustaría tener esa skin? ¿De Patricio? Sí. ¿Cuándo saldrá eso, tío, en el juego? Yo creo que en la siguiente... No, no, no. Yo... Puede ser... O sea, entrará en esta actualización. Sí, en... Yo creo que sí, que la sacan. En la 51. Pero es que molaba, ¿eh? La skin. ¡No! ¡No! Pensaba que llegaba, tío. Menudo tonto. Menudo tonto espárrago, tío. Hola, Samu. Hola. Falta que saquen algo de esponja. Oye, ¿por qué he votado yo tanto antes? Hostia, es que esto vota más. Más que el trampolín normal. ¿Queréis parar, tío, de pegarme? ¿Iluminaos? Buah, es que es súper complicado sobrevivir ahora ya. Hay tanta gente, bro. Pues se han muerto de 16. Samu. Dime. Dime pinche de la cota. ¿En serio que va a haber una colaboración con las Barbies? ¡Ay! ¡Ay, las Barbies! ¡De Barbies! ¡Tira! ¡No! Nada, me han matado. ¡Me han matado! ¡Patricio! ¡Ayúdame, bro! No, 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 no. ¿Has matado? Estoy muerto ya. Me queda nada. Me queda vida de risa, bro. La vida que me queda es de risa ahora mismo. ¡No! 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 ¡Patricio! No, ya está. Ya está. Samu fuera. Gente, quiero jugar otra partida, pero que tiene que venir Patricio. Si no viene Patricio, no soy feo. ¿Cómo será el mago? Si no viene Patricio, no soy feliz. No, y me matan, tío. No me lo puedo creer. Vamos a jugar otra. A ver si entra Patricio. Patricio, por favor. Te quiero ver, brother. Vamos a buscar. En busca de Patricio, gente. No me digas que está. No me digas que está. Sí, está, está. Patricio. Me trae ya. Qué birro. Patricio. Tío, no me dejan ni una mierda secas. ¿Dónde está Patricio? No lo matéis, por favor. Aquí. Pero no lo matéis. Se ha ido a matar. No lo matéis. Ilumina, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, Patricio. Míralo, bro. Míralo. Patricio. Pero no lo matéis, mierda secas. Es que están yendo todos a por él, bro. Pobre Patricio, tío. ¿Lo han matado ya? Hombrecito. Sí. Pero no me digas que habéis matado al Patricio. Nada más salir iluminados. Ya veis vosotros qué os ha hecho Patricio. Esto es increíble. Patricio sigue vivo. Ya si cojo la vida esta, sería increíble. Oh, qué gusto. Patricio. Qué gusto me ha dado eso, bro. No me digas que han matado a Patricio. Menudos iluminados de la vida, tío. Os apuñalaría. ¿Cómo que sigue vivo? ¿Dónde está? Hay que protegerlo. Hay que proteger a Patricio. Se lo mataron a Patricio. A ver este. A ver este. A ver este. Tú. No. Ya lo mataron. No maten a Patricio. No maten a Patricio, iluminados. Que todos son iluminados de la vida. Bro. No cojo ninguna escopeta, hermano. Yo tampoco. A ver. Los mongers que me siguen, ¿qué pasa? Que no tenéis amigos. Mierda secas. Dejarme a mí en paz. Vale, voy a por esto. Pobre Patricio. ¿Dónde está Patricio? Ha muerto. Tío, ¿pero queréis dejar de venir a por mí? Mierda secas. Tío, nada más cojo un poco de vida, pam. Me la vuelven a quitar, bro. Esto es increíble. A mí me han matado. Esto es increíble. Yo estoy vivo de milagros. No, tío. Quítate, gilipollas. Quítate de ahí, bro. Matarlo. Matar a ese. ¿Cómo se pone el Samu? O me veas. Apártate, mierda seca. Apártate. Y no la cojo yo. No me lo puedo creer, bro. Ya está, ya está. Estoy más muerto. Estoy más muerto que vivo, tú. Nah. Me la juego ahí. Ha perdido mucha vida. Pam, 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 pam. Es que el bien era por mí. Y los mierdas secas. Yo no sé qué les pasa, tío. ¿Les he hecho yo algo, bro? A ver si… No. Se podría haber quedado. Corre mi vida. Pinches fans de mierda. Espero que os salga un grano en el maldito culo, bro. Y que no podáis ni cagar. Hola. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que no puedo coger esa vida, bro? No me lo puedo creer. Venga, otra partida. Sí, espérate. Ahora voy a promocionar yo para que quitéis mi código, bro. Creo que sí. Tararum, pam, tararum. Un escopetín. Amu, ¿qué tal? Paranam, nanam. Bien. Bien, guapetón. Está Patricia otra vez, Amu. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De nuevo, Patricia. ¿Dónde está? Necesito una escopeta para matar a los retrasados que vienen a por mí, bro. ¿Qué hay otro con el dragón? Cállate. Cállate. Patricio. Hay que ver a Patricio. Hay que ver a Patricio. A ver, a este hay que matarlo para coger la escopeta. Venga. Está aquí en el medio. Venga, para tu casa, bro. Para tu casa, iluminado. Es verdad. ¿Dónde está Patricio? Que quiero verlo. Aquí, aquí. Aquí en el medio. No maten a Patricio. No maten a Patricio. ¿Dónde? Que no lo veo, bro. Está aquí. En el centro. En el centro estoy yo, bro. Patricio. Ahora, ahora sí que está en el centro. No, le está persiguiendo todo el mundo. ¿Dónde? Patricio. Está ahí. Patricio. Patricio. Mira, sí que está él iluminado. Hostia, pues está guapa la skin, eh. Parece un pinche pulpo, tú. Es súper pequeño. Es una estrella, pero parece un pulpo. Tío, ¿no os habéis dado cuenta que parece una estrella que tiene los tentáculos, tú? Mira. Es un pulpo. ¿Qué es eso? Patricio. Oli. Patricio. Oli. Y hay uno que se llama Dragón. Patricio. Seguro que es el que se ponía de él. Ay, pero ¿dónde habréis visto? Ese tiene la skin del dragón. ¿Dónde habréis visto que soy a la nueve de la noche? Siempre se ponía de nombre. Hay que matar a este iluminado. A Leitor hay que matarlo. Mira, Patricio sigue vivo. No me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer, bro. ¿Dónde habéis visto que soy a la nueve de la noche? Porque pone que es a las doce PM. PM. ¡Chavo! ¿PM? O sea, ya debería de haber sido entonces. No, no, pero a ver, es que no he acabado. Pone doce PM, hora del Pacífico. ¿Qué estoy hablando, bravo? ¿Qué estoy hablando? O sea, Olivas del Pacífico. O sea, a las doce PM del día veintinueve, supuestamente es mañana a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana aquí. Porque son nueve horas. Son nueve horas antes que aquí. Pues no lo sé. Y sí. Es que, claro, justo doce PM día veintinueve. Yo creo que es mañana a las nueve de la mañana. Hay gente que ha dicho que soy a las nueve de la noche. Pero yo creo que es mañana a las nueve de la mañana. Tío, qué puto asco. La vida que me han quitado, brother. ¡No me dejan vivir! Me frustra este mapa, eh. Y más cuando hay tanta gente, tío. Me frustra mucho, bro. Perdonarme, eh. Perdonarme, pero tengo ganas de apuñalar a alguien ahora mismo, eh. A mí no. ¿Qué no? ¿Cómo gatino? Yo a cualquier persona, bro. ¿Cómo gatino? Chamu, te tengo que decir unas palabras. Que no me digan nada. Iluminado. ¡Uy, qué le he cogido yo! ¡Uy, qué le he cogido yo! Y me vuelven a pegar. ¡Me vuelven a pegar, bro! ¡Ah, Dios! Y no la he cogido… Ah, vale, sí. Hostia, la he cogido yo. Ah, espérate. Esto a mí me la ha quitado Sam. Cállate. Mierda seca. Cállate. Ahora te mato. Pero es que mirad, tío, cómo viene la… Es que me vais a comer los huevos, bro. Me vais a comer los huevos. A ver, ahora cambiamos de partida. Porque en esta… Porque en esto es imposible, bro. Es que he cogido yo todas las vidas y aún así me matan el primero. Es que no lo entiendo, tío.